Para contarle la historia, yo me quitaré el sombrero De ese retinto rayado, que fue valiente y ligero La gente con varios nombres, al sicario conocieron Antes de hacer el corrido, fui a platicar con don Mario Allá en San Miguel el Alto, él cuidaba ese caballo, dominando a los mejores En carriles mexicanos, el toque fue allá en Saltillo, después ganó en Zacatecas Allá en San Miguel el Alto, y en el Taz de Diego Aprieta, decían por todas partes Queda el rey de las trescientas En San Miguel el Alto, fue la carga del año, cuando ganó al general En Batamón fue al sicario, la cuarta tuvo que usarla Venía cabrón, el contrario En ese mismo terreno, ganó a la primera dama El retinto le pintó, un blanquito allá en Ryan, a la entrada de Coyacá ¡Ahhh! ¡Ahhh!